A partir de la detención del marro en la madrugada han empezado a filtrarse videos y fotos y otro tipo hasta testimonios, confesiones del propio narcotraficante, bueno, este líder huachicolero en ese sentido, que la verdad es que es muy sospechoso porque realmente están empezando a generar el escenario de que se está violando todo el debido proceso, con todas esas filtraciones que se han registrado de parte en particular del gobierno de Guanajuato. Y vamos a ver de todos modos, ver los videos que ha infiltrado el gobierno de Guanajuato, Diego Sinué, donde ya vemos a este líder huachicolero detenido y dando sus primeras confesiones, pero la verdad es que con una reflexión de que todo esto parece una estrategia para finalmente, eventualmente liberarlo. Y bueno, la verdad es que es increíble que de entrada, horas que se haya detenido al líder huachicolero, al marro, haya salido una confesión o un primer interrogatorio. ¿What? Un primer interrogatorio sin, obviamente, la presencia de su obligado y violando sus derechos fundamentales porque, bueno, al final lo interrogan, él habla y después se difunde este interrogatorio o se filtra. ¡Vamos a verlo! Si ven nada más ya sus generales, pero aún así, yo no sé por qué pregunta por su mamá y por su papá. De todos modos, es un interrogatorio fuera de toda, finalmente, tipo de ley. No tiene su abogado ahí presente, ¿no? Esto es no solo la interrogatoria, sino la filtración, una grave violación al debido proceso. Y no solo eso, también difunden el momento en que se llevan a El Marro, al penal de máxima seguridad, en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Y, ojo, aquí lo que vamos a ver, todos los policías que están alrededor de El Marro no son de la Guardia Nacional ni son del Ejército, son de la Fiscalía de Guanajuato. Son los mismos que están grabando y que están filtrando todo esto. Son los mismos que están filtrando todo esto. miren aquí aparece Juan A y C es supongo fuerza especial de Guanajuato no son miembro de la guardia Juan A y C no sé por qué le quitan las esposas pero bueno y ahí se lo llevan en un helicóptero de la fuerza aérea pero la verdad es que le repito las filtraciones han estado muy muy de otro nivel por ejemplo desde el muy temprano Azucena de Milenio y de Grupo Radio Fórmula empezó también a filtrar otro tipo de fotos que antes se las pasó la Fiscalía de Guanajuato donde tenía un proyecto de delincuencia organizada y robo combustible aparece al marro trasladado al Ceferezo y aquí aparece igual una foto de él y usamos que es el marro porque bueno finalmente tiene esta chaqueta gris y si lo vemos repito está solo custodiado por miembros de la Fiscalía de Guanajuato ¿no? que son repito bueno en esta parte de la izquierda es un miembro del ejército me equivoco pero los que están filtrando todo esto son de la Fiscalía de Guanajuato y vemos más por ejemplo este tipo de filtraciones casi siempre cuando suben este tipo de fotos siempre les ponen cuando menos el ¿se acuerdan? la cosita esta en los ojos precisamente para no violar el debido proceso porque aquí se llega al extremo de que si es una foto así finalmente se viola pero las filtraciones están violando todo el debido proceso lo cual a mí no me gusta en absoluto un reportero de MBS Oscar Berman también de seguridad sube fotos igual exclusivas de la detención de este señor o sea ¿quién le pasó estas fotos a este reportero? ¿no? o sea igual fotos que realmente son inéditas a la hora de este de la detención no son fotos oficiales ¿ustedes han visto por ejemplo una foto de Emilio Soya detenido? no porque de entrada todo esto está obviamente controlado por el gobierno federal y ahí no permiten que suceda esto pero en el caso del Marro ha sido todo lo contrario el propio Alejandro Hopp que es un personaje del calderonismo lo señala miren aquí es un video el primer video que fue filtrado para Azucena y cuando menos es el video que le escuchamos hace rato en donde habla de sus generales de sus cosas le pusieron esta cosita cuando menos ya después se filtró el video sin siquiera este esta recuadrito negro pero como dice Alejandro Hopp mensajes a autoridades por favor no empiecen con las filtraciones cuiden las formas no pongan en riesgo el proceso judicial no manchen una buena noticia y es precisamente lo que están haciendo de manera clara y este decidida y obviamente a propósito están empezando en la tras la detención empezando a manchar todo el debido proceso con todo ese tipo de filtraciones que no deberían ser ahora incluso le filtraron lo que es increíble es que todas estas filtraciones vienen de Guanajuato tanto así que le filtraron al propio Leretito todos los 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 hechos que pasaron en de la detención del marro o sea a Loret que escribe el día de hoy esta rápida columna en el Washington Post ¿no? da detalles de cómo estuvo la detención pero es importante que se los señala es Carlos Loret se lo filtran a él y se lo filtra ¿qué? Diego Sinué y la Fiscalía de Guanajuato esos cuatro de la madrugada detuvieron al marro que recibió el alerta de que un operativo de las fuerzas de élite gubernamentales estaban cerca y parecían que iban por él se lo reportaron sus halcones y era demasiado tarde un dron del gobierno estaba sobrevolando el rancho donde se escondía en el municipio de Juventino Rosas y detectó que había vehículos en movimiento que preparaban la huida no era la primera vez que este presunto narcotraficante huachicolero tenía que salir a toda pris pero finalmente en el centro de comando donde las autoridades monitoraron el operativo a través de un dron se dio avisas a los elementos de la Fiscalía de Élite de la Fiscalía y del Ejército para que apretan el paso porque el objetivo se está dando en la fuga bueno y finalmente hubo según esto un pequeño enfrentamiento de 15 minutos y detuvieron al marro y después después de una hora encontraron a una empresa a secuestrar pero ¿qué pasa? o sea aquí estamos viendo esta estrategia bastante clara de violar el debido proceso ¿no? de parte con estas filtraciones la verdad es que es muy lamentable lo que está pasando y evidentemente ojalá no acabe esto en la liberación precisamente por todo esto bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean tengas un buen día y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.